Porfirio Díaz Este es un personaje nacional, sin lugar a dudas se ha oído hablar de él por haber sido un dictador que llegaría alrededor de 30 años en el poder, pero que no se imaginaba lo que sería allá en su natal Oaxaca, como otro de los personajes mexicanos quien crecería para convertirse en su dirigente, Benito Juárez, el conocido como Benemérito de las Américas. Ambos compartían la misma situación, eran pertenecientes a una cultura indígena de escasos recursos. Porfirio Díaz Mori era un carpintero que por los esfuerzos de su familia y el apoyo de algunos amigos lograría estudiar derecho y convertirse en maestro. Sin embargo, su verdadera vocación era la vocación militar, ya que desde muy joven se enlistaría para participar en diferentes acontecimientos históricos, guerras externas como internas, como la intervención estadounidense, la guerra de los tres años, también llamada la guerra de reforma, la segunda intervención francesa, en donde se destacaría por ser un gran líder, convirtiéndose en general y siendo llamado incluso el héroe del 2 de abril por su brillante participación en la toma de Puebla una vez más para la República Mexicana. Protagonizó rebeliones en contra de dos presidentes, irónicamente por la reelección de estos. El presidente Juárez con el plan de la Noria y el presidente Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec, triunfando en este último y haciéndose cargo del país desde 1877. En un periodo hasta 1880 y otro periodo de 1884 hasta 1911. Bajo su mandato México se convirtió en un país en aras de ser una potencia mundial, reformando al ejército, atrayendo la inversión extranjera y diversificándola sin dar el exclusivo monopolio a Estados Unidos, ya que diría en alguna ocasión, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Desarrolló la industria mexicana y construyó caminos así como trajo las vías de ferrocarril conectando los puntos más alejados. Bajo su gobierno el peso se encontraba al mismo valor que el dólar, es decir un peso era igual a un dólar. Sin embargo no es recordado por estas acciones sino que por su mano dura con las rebeliones y por la enorme desigualdad social y económica de los mexicanos, así como de las tribus indígenas, siendo propietario de frases como mátalos en caliente o un perro con un hueso en la boca no ladra y no muerde. Las matanzas de Cananea y Río Blanco son ejemplos de esta represión así como la clausura de periódicos y persecución de quienes lo criticaban. Porfirio Díaz era un ferviente seguidor del progreso positivista, desarrollando a la vez el capitalismo en la economía mexicana, orden y progreso para traer paz. Su situación inicial era descrita por él de la siguiente manera. Nací en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Mi padre fue José Faustino Díaz y mi madre Petrona Mori. Aunque de origen español mi padre era de los que llamamos raza criolla y mi madre tenía encima media sangre india de raza mixteca. Mi padre era pobre cuando se casó mirando que a su mujer no le gustaba vivir en la sierra de Ixtlán. Se lanzó a correr fortuna y se trasladó a la costa del estado de Oaxaca en el Pacífico y puso una tienda en el valle de Xochitlahuaca. Porfirio Díaz había nacido un 15 de septiembre de 1830 y se dice que fue a raíz de esto que se festeja la independencia del país en esa fecha ya que a la vez es el festejo de su cumpleaños. Sin duda un esforzado personaje que tuvo que sortear varios problemas para finalmente alzarse con el máximo poder de México por una gran cantidad de años. En una familia de clase media con posteriores carencias económicas su padre José Faustino Díaz manejaba los negocios de una empresa de minas y metales para posteriormente listarse en el ejército del general Vicente Guerrero en donde llegaría a obtener el rango de coronel. Los días se sentaron en el centro de Oaxaca en donde compraron un mesón en donde alojaban a los viajeros que llegaban a la ciudad a comerciar. A la vez José Faustino montaría un negocio dedicado a la herrería lo que le produjo ganancias que hicieron a su familia tener una situación económica holgada durante algunos años. Pronto el mesón ya no fue rentable, su padre Faustino murió por una epidemia de cólera, su madre y sus hermanas mayores tuvieron que hacer postres y alimentos para vender y mantener un sustento económico para la familia. Porfirio Díaz a los cinco años entró a la escuela Amiga, una institución controlada por la parroquia de Oaxaca en donde aprendería a leer y a escribir. Su padrino, quien era un sacerdote y sería en un futuro el obispo, recomendó a su madre el ingreso de Díaz en el seminario a los tres años de edad. Durante tres años estudiaría física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín, obteniendo en esta última muy altas calificaciones. Por lo que ante la necesidad económica de su familia, logró obtener ingresos enseñando latín a Guadalupe Pérez, hijo del licenciado Marcos Pérez, personaje importante que le haría conocer al gobernador de Oaxaca, Benito Juárez. Durante la guerra de intervención estadounidense en México, muchos de los seminaristas, incluido Díaz, quisieron enlistarse para pelear contra el invasor. Sin embargo, la guerra terminaría antes, sin que pudieran ir a formar parte de ella. Porfirio Díaz había sido influenciado por Marcos Pérez y entonces abandonaría los estudios teológicos para dedicarse ahora al estudio del derecho, entrando al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Su padrino lo consideró herético y le retiró todo su apoyo moral y económico. Porfirio Díaz se mantendría como un alumno regular y concluiría sus estudios en 1850, convirtiéndose en maestro de su misma institución. Pero ante la situación económica de su familia, también se convertiría en bolero y trabajaría durante un tiempo en una armería, ensamblando y arreglando rifles, al tiempo que consiguió trabajo como carpintero. En 1854 reemplazaría al maestro de Derecho Natural como maestro interino, lo que mejoraría la situación económica de él y de su familia. Díaz estudió Derecho Romano y obtuvo la mejor calificación de su generación. De 1852 a 1853 fue alumno de Benito Juárez en Derecho Civil. Díaz y su carrera militar Porfirio Díaz es un ejemplo de los claroscuros que puede tener un personaje histórico, puesto que en su momento fue un héroe nacional. Su participación militar como en la Guerra de Reforma o en la Batalla de Puebla, el sitio de Puebla, en la Batalla de Miojoatlán y en la Batalla de la Carbonera con una participación más que honrosa y destacable, siendo por dichos actos valerosos nombrado en 1863 por el presidente Benito Juárez como general de división, dándole a la vez mando militar de cuatro estados, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, resaltando sus acciones en el estado de su nacimiento, Oaxaca, en donde organizaría guerrillas para luchar contra los invasores franceses. El 2 de abril de 1867 tomó Puebla y el 15 de junio de ese mismo año recuperó para los republicanos la Ciudad de México. En ese 5 de mayo que los mexicanos conocemos bien, Porfirio Díaz destacó, repeliendo dos veces el ataque francés y persiguiéndolos durante su retirada. El propio Ignacio Zaragoza haría encapié en el empeño y bizarría, es decir, valentía del general don Porfirio Díaz. Una vez que los franceses fueron derrotados y Maximiliano fusilado, Juárez reconoció la labor del general Porfirio Díaz públicamente y le daría una hacienda junto a una división. La hacienda llevaría el nombre de la Noria. Porfirio Díaz se postularía para la presidencia en 1867, contendiendo junto a Juárez, quien ganó las elecciones. Esta derrota lo obligó a retirarse a su hacienda y vivir con su esposa, la cual a la vez era su sobrina, que para su boda debió de pedir al presidente Juárez una dispensa por el parentesco de los cónyuges. Los embarazos de su esposa no resultaron bien, muriendo varios de sus hijos y teniendo apenas dos que llegarían a la vida adulta. Porfirio Díaz se postularía una vez más a la presidencia de la república, una vez concluido el periodo de Juárez, quien sorprendentemente se volvería a postular a las elecciones, esta vez también conteniendo con Sebastián Llerdo de Tejada. El resultado sería de nuevo la victoria del presidente Juárez, pero esto para Díaz sería la gota que derramaría el vaso, pues no toleraba, según él, la reelección del presidente Juárez, apelando a las leyes del país para desestimar el resultado sin éxito. Regresaría a su hacienda y, apoyado por hacendados y miembros del ejército, hizo el plan de la noria en contra del presidente Juárez y la reelección. Ahora diré unas palabras de Díaz sobre este asunto que después se convertirían en una ironía de las más hipócritas de la historia. La reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro a las instituciones nacionales. Ninguna garantía ha tenido desde entonces el amparo. Los jueces y magistrados de los tribunales electorales son sustituidos por agentes sumisos del gobierno. Los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia quedan a la merced de los perros guardianes. Porfirio Díaz Mori. No sabemos qué camino nos lleva el futuro, y esto es una clara referencia a ello, o quizás más bien, del ansia de poder que tienen algunos que buscan apoyar movimientos que en el futuro les han de ser tan contrarios. ¿Quién no diría? Porfirio Díaz era un antirreeleccionista. El movimiento no tuvo éxito. Las derrotas eran aplastantes. Incluso el hermano de Porfirio Díaz, Félix Díaz, sería asesinado en este primer levantamiento en contra de Juárez y de las reelecciones. Manuel González, uno de los sublevados y a la vez compadre de Díaz, le daría la carta que su hermano escribió antes de su muerte. Vamos a perder, Juárez nos va a aplastar, pero quiero darle a mi hermano esta última prueba de afecto. Mientras Porfirio Díaz se esforzaba por conseguir apoyo para su causa, se escucharon las detonaciones de cañones. Al preguntar qué era lo que había sucedido, le respondieron, el presidente Juárez había muerto. De modo que su rebelión ya no tenía sentido alguno. Ese año de 1872 se hicieron comicios para la elección de presidente, y ahora Leardo de Tejada le había ganado a Díaz. Una vez ratificado el resultado, se decidió que los participantes en esa revuelta serían perdonados, pero todos los militares que habían participado dejaban de ser miembros del ejército mexicano. Díaz atravesaba por problemas económicos, así que tuvo que vender la hacienda y trasladarse a Veracruz, donde trabajó en el campo en el cultivo de azúcar y como carpintero, logrando una relativa estabilidad económica. Pero su ambición por la política no lo dejaría en paz, así es que en 1874 fue postulado como diputado federal, postulación que ganaría, y una vez en la Cámara se discutiría un nuevo dictamen propuesto por Hacienda, en donde se propondría a la reducción de los sueldos y de las pensiones de militares y exmilitares, a lo cual junto con otros exmiembros del ejército se opondría. Se le sugeriría entonces al militar que diera un discurso en el tribunal del Palacio Legislativo frente a los otros diputados, pero Porfirio Díaz era consciente de su falta de habilidad en la oratoria. Intentó por varios días escribir un discurso, pero no lo logró y se dio por vencido. En un acto insólito en la historia legislativa de México se puso a llorar en público. Esto lo convirtió por unos días en el asmerreír de la clase política en México. Uno de sus biógrafos menciona lo siguiente de este hecho. Y habló Porfirio Díaz en efecto, sosteniendo ser magna injusticia que los buenos servidores de la nación, a los que habían derramado su sangre por defenderla, se les condenase a la miseria, para hacer un ahorro insignificante. Mas expresó aquellas ideas con tantos titubeos, en estilo tan desaliñado e incoherente y con voz tan desentonada, que el auditorio se llenó de pena. No por los militares a quienes se quería reducir a pan y agua, sino por el preopinante, a quien se veía sufrir indecibles torturas en la terrible picota de la tribuna. Porfirio, finalmente, abrumado por la congoja y enredado entre sus propias ideas y palabras, no acertó a salir del paso. No supo cómo concluir la oración y rompió a llorar como un niño. Así, bajó de la tribuna con el rostro congestionado y cubierto de lágrimas, en tanto que los circunstantes sorprendidos, no sabían qué hacer, si llorar tan bien o prorumpir en carcajadas. Pese a este tropiezo, que le valdría una merma en su figura dentro de la política mexicana, las reformas impulsadas por Lerdo de Tejada, las cuales serían cada vez más radicales, empujó a muchos a ser simpatizantes del movimiento porfirista, sobre todo a las clases más acaudaladas del país, pues durante el gobierno de Lerdo de Tejada se elevaron los impuestos a los ricos, el comercio, la venta de productos a Reino Unido y Francia se vio disminuida, asimismo la expulsión de órdenes religiosas de México, hicieron que se generara un descontento que impulsaba aún más la imagen de Porfirio Díaz y que le daría la victoria en el futuro. El presidente Lerdo de Tejada para 1875, un año antes de terminar su periodo presidencial, emitió sus deseos por participar en las elecciones del siguiente año, y aunque en principio solo eran rumores, finalmente declaró su candidatura oficial a las elecciones de 1876, lo que causó múltiples impresiones, sobre todo y la más importante fuera de Díaz, quien externó su consternación y oposición hacia Lerdo y su deseo de reelegirse, las cuales eran manifestaciones públicas que se vieron sofocadas por la policía secreta del mismo presidente Lerdo de Tejada. Sin embargo, esta vez con el odio que se había agenciado este presidente del clero y de los militares, estos dos contingentes apoyaron a Porfirio Díaz en una nueva rebelión, la conocida como la rebelión de Tuxtepec o el plan de Tuxtepec, la última guerra interna que enfrentaría México en el siglo XIX. Que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho del abuso a un sistema político, despreciando y violando la moral y las leyes, viciando a la sociedad, despreciando a las instituciones y haciendo imposible el remedio de tantos males por la vía pacífica. Que el sufragio público se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos por todos los medios reprobados hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman sus candidatos oficiales, rechazando a todo ciudadano independiente, que de este modo y gobernando hasta sin ministros, se hace la burla más cruel de la democracia. Que se funda en la independencia de los poderes, que la soberanía de los estados es vulnerada varias veces, que el presidente y sus favoritos destituyen a su arbitrio, a los gobernadores, entregando a los estados a sus amigos, como sucedió en Coahuila, Oaxaca, Yucatán y Nuevo León. Las derrotas de Díaz no se hicieron esperar, pues aún el grueso del ejército permanecía fiel al gobierno de Lerdo. Mariana Escobedo derrotaría a los rebeldes en la batalla de Icamole, en Nuevo León, en donde se dice Porfirio Díaz lloró amargamente su derrota. Por este hecho, se le conoció durante toda la guerra como el llorón de Icamole. Seguros de sus victorias sobre los rebeldes de Tuxtepec, el gobierno lerdista disminuyó la actividad militar en el país. Pero Díaz, haciéndose pasar por un médico español, fue a Cuba y reclutó a varios esclavos del lugar para que le ayudaran en su lucha. Cuba en ese momento aún era propiedad de España. A su regreso tomó Veracruz y San Luis Potosí, mientras que su compadre Manuel González y Benítez se habían hecho con el estado de Guerrero. Escobedo, acompañado de contingentes lerdistas, se fortificó en Tecoac, Tlaxcala. El 16 de noviembre, Díaz y Escobedo se enfrentaron en ese paraje y hubiese resultado en una victoria lerdista de no ser por Manuel González que llegaría oportunamente con refuerzos, derrotando finalmente las tropas federales. Mientras presenciaba la huida de los federales, Díaz habló con su compadre, herido en la batalla por lo que se le conocería de ahora en adelante como el Manco de Tecoac, y le dijo, El 5 de mayo de 1877, Porfirio Díaz finalmente llegaría a la presidencia del país. Después de haber ganado unas elecciones extraordinarias, el mandato del presidente Díaz estaría influenciado por la acidez del positivismo de Auguste Comte, en la conocida como paz porfiriana. El orden y el progreso, en cumplimiento de estos dos objetivos, según el ministro porfiriano, Justo Sierra, llevaría a México a la cúspide del progreso. Díaz, en un primer momento, buscaría mejorar relaciones con Estados Unidos para que lo reconociera como presidente, y pagaría la deuda externa con este país. El 1 de abril de 1893, se anunciaría que la deuda había sido completamente pagada. También pacificaría el país, que era uno de los objetivos más importantes, pues a lo largo de su historia, México poseía rutas de comercio que eran asaltadas constantemente por bandoleros, quienes se colocaban a la orilla de los caminos con el fin de saltar los vagones cargados de bienes que eran llevados a la capital y otros estados de gran relevancia, como Veracruz y Puebla. El comercio, que no había crecido mucho durante el periodo independiente del país, por las guerras internas y el saqueo, ahora era amenazado una vez más por los bandoleros que atacaban las vías de comunicación. De modo que Díaz acordó con el Congreso poderes especiales para poner remedio a la situación. Ordenó el desplazamiento de los ejércitos más consolidados. Otro de los problemas eran las ambiciones y alianzas de los gobernadores y los jefes militares, de modo que la solución fue nombrar personalmente a militares de su confianza como gobernadores y jefes militares. En 1878 el gobierno porfirista había logrado la pacificación casi por completo del país. Después de un viaje organizado para empresarios estadounidenses por el país, el presidente Rutherford Hayes concedió a México su reconocimiento oficial la tarde del 9 de abril de 1878. Para las elecciones de 1880 se comenzó a rumorar quiénes serían los candidatos presidenciales. El ministro de guerra Manuel González y el asesor personal Justo Benítez serían precisamente los contendientes oficiales. Aunque bien sabemos que estos eran elegidos por el presidente Díaz al ser sus amigos, por lo que el presidente continuaría gobernando a través del ganador de la presidencia, su compadre Manuel González. Posteriormente volvería a postularse a la presidencia y finalmente se convertiría en un dictador al gobernar ininterrumpidamente desde 1884 hasta 1911. Sin embargo, al ser el gobierno de Manuel González una pantalla que le permitiría continuar gobernando, en realidad el porfirieto duraría de 1876 con la presidencia interna de Díaz hasta 1911, después de renunciar a la presidencia por la presión de los revolucionarios mexicanos. Durante su gobierno, la paz y la estabilidad que había logrado a costa de una brutal represión habían propiciado un renacimiento cultural del país, desarrollándose las ciencias y las artes después de que la inestabilidad política y social de la nación no hubiesen permitido el florecimiento de estas importantes y elementales actividades en México. Durante el porfirieto floreció la literatura, la pintura, la música y la escultura. Las actividades científicas fueron promovidas durante su gobierno, pues se consideraba que los avances científicos en el país propiciarían cambios positivos en la estructura económica. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome despartícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces, presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato con placerle, porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad, y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y higiene. Tu amigo, que con orgullo estrecha tu mano, Orsidio Díaz. Por ello, se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. De igual manera, el arte popular buscó en la cultura de México plasmar sus composiciones y expresarse, logrando así muestras de arte mexicano que fueron exhibidas en el mundo entero. Estos cambios se verían reflejados a sí mismo en el carácter de Porfirio Díaz y en su personalidad, pues al casarse con Carmen Romero Rubio, una mujer de abolengo, del personaje osco, difícil de tratar y vulgar que era Porfirio Díaz con los hábitos de un militar, se convirtió en un hombre de sociedad al empeñarse a su esposa en enseñarle las buenas maneras de la burguesía. Asimismo, enseñándole francés e inglés, Porfirio Díaz había cambiado de ser un militar osco e intratable a un hombre de sociedad, que sabía expresarse y desenvolverse en este ambiente. El gobierno de Porfirio Díaz, pese a ser progresista y estar basado en la filosofía del positivismo, aprendido por Justo Sierra al viajar a Francia y estudiar directamente esta teoría de manos de su postulador, Auguste Comte, la mayoría de los mexicanos estaban en la miseria y eran analfabetas. Los abusos por parte de la casta política más alta, de los capitalistas y de los hacendados, fue tal que se enriquecerían por la extracción de la plusvalía de obreros y campesinos mediante el uso del capitalismo, logrando los ministros Cibs, Limantour y Manuel Dublán un avance en la economía de la clase social dominante. Los indígenas fueron brutalmente esclavizados y se dio la conocida Guerra del Yaqui, un genocidio de indios yaqui y mayas de los cuales los supervivientes fueron enviados a plantaciones de hacendados extranjeros, dándole apertura a los inversionistas ingleses, franceses, españoles y estadounidenses, quienes trajeron sus empresas a México al tener una obra de mano barata y pocas o nulas responsabilidades fiscales, lo que convertía a México en un paraíso para aquellos que buscaban grandes ganancias con menores inversiones. El país estaba en descuento y los oportunistas extranjeros no dejarían pasar la oportunidad. El territorio nacional que estaba poblado por alrededor de 11 millones de mexicanos, de los cuales solo 80 familias eran las dueñas de todo el país, existiendo los abusos por parte de las clases dominantes, las cuales comenzaron a apropiarse de las tierras de los indígenas y de los campesinos, haciendo nulo los títulos de propiedad de estos, los cuales debían conformarse con ser solo empleados en tierras que antes habían sido suyas. De esa manera se crearon los latifundios, tierras de gran extensión controladas por un hacendado. Prácticamente el grueso de la población mexicana se había quedado sin derecho a la democracia, a votar, y solo las clases más altas votaban por el presidente Díaz al ser este muy beneficioso para sus intereses, siendo miembros de su gabinete los Madero, los Carranza, los Limantour, hombres de gran poder adquisitivo, miembros de una nobleza a quienes se les denominaba como los científicos o los dinosaurios, pues se decía que este grupo de burgueses eran los responsables de las decisiones políticas del país, basándose en la figura del dictador Porfirio Díaz, manteniendo su privilegio a costa del malestar social. Los detractores de Porfirio Díaz, así como los periódicos que hablaban mal de su gobierno, eran rápidamente silenciados. Las huelgas de campesinos y de obreros cruelmente reprimidas. Se crearía un grupo de militares encubiertos, llamado los Rurales, quienes solían descubrir a los detractores de Porfirio Díaz y reprimirlos. Iban vestidos de campesinos para ser indetectables. Y se aplicaba en ese entonces la conocida ley fuga, es decir, de aquellos prisioneros que eran asesinados dándoles la oportunidad de escapar, debían entonces correr por sus vidas mientras sus captores les disparaban por la espalda. Aquel ferviente antirreeleccionista que se había levantado en contra de Juárez y de Lerdo por tratar de reelegirse, se había vuelto el más reeleccionista de la historia. Grupos de rebeldes y de artistas se habían reunido para atacar al Porfirieto, como el caso de los hermanos Flores Magón, de ideología anarquista, y de José Guadalupe Posadas, que sin atacar directamente a Porfirio Díaz, haría mofa de los atuendos extravagantes de los extranjeros de la clase alta mexicana, con la conocida como la calavera garbancera, muy propia de nuestra cultura y que cada 2 de noviembre revivimos. La Catrina, pues aquel que es muy rico se le llamaba Catrín. Y su femenino, por lo tanto, era Catrina. Una calavera con un atuendo muy extravagante, quizás como un recordatorio de que la muerte no hace distinción en pobres y ricos. Asimismo, garbancera, pues los garbanceros eran aquellos campesinos o obreros, personas pertenecientes a la clase oprimida que se sentían por trabajar con miembros de las clases altas, ellos mismos de clase alta, traicionando a su clase social. El presidente que tanto se quejaba en sus primeros años en la política, de los compadrasgos y de la manipulación política de los gobernantes, para elegir quienes debían ocupar puestos públicos. Ahora, hacía lo mismo que había criticado con tanto encono. Porfirio Díaz elegía a quienes iban a gobernar en los estados, redactando las listas de los funcionarios públicos él mismo, buscando que aquellos que gobernaran fueran a la vez incondicionales a su gobierno centralista, ofreciéndoles a cambio riqueza y poder. Como podemos observar, Porfirio Díaz fue un personaje, con claroscuros muy marcados, en donde el progreso del país y su desarrollo se vieron opacados por la incipiente realidad social del país. Pues aun cuando el crecimiento económico era abrumador y las inversiones extranjeras, así como la creación de las vías férreas que conectaban la mayoría de los puntos relevantes del país, avivando el comercio y el desarrollo de la industria, la situación social, la pobreza, el desempleo, los salarios bajos, los genocidios y la represión, causaron finalmente la debacle de Porfirio Díaz. Al Madero contender a las elecciones y formar su partido antireeleccionista, en donde se dice la conocida frase de Porfirio Díaz comunicaría a la prensa estadounidense que ya no se reelegiría sin que cumpliera con aquella declaración. Francisco I. Madero huiría de San Luis Potosí a San Antonio, Texas, exponiendo en el plan de San Luis la necesidad de una revolución armada. El 20 de noviembre de 1910, la revolución mexicana iniciaría su camino en contra del gobierno dictatorial de Díaz, provocando su renuncia a la presidencia en 1911 y marchándose de México con rumbo a Francia. Últimos años Porfirio Díaz visitaría París y ocurriría un evento que pocos conocen al visitar a los inválidos, donde se resguardan los restos del general Napoleón Bonaparte. Conversaría allí con algunos soldados que habían estado presentes en la intervención francesa hace 50 años, el encargado del edificio, el general Gustave Léon Niox, escoltó a Díaz a la tumba del general francés que tanto admiraba. De repente, Niox sacó la espada que Napoleón usó en la batalla de Austerlitz en 1805 y la depositó en las manos de Porfirio Díaz, que con visible emoción y al punto del llanto, expresaría que no merecía tal honor, a lo que Niox contestaría, nunca ha estado en mejores manos. Porfirio Díaz se propuso recorrer Europa, fue recibido en España por el rey Alfonso XIII, quien lo invitó a residir en la península ibérica y le hizo entrega de una espada como regalo. El kaiser Guillermo II de Alemania le enviaría boletos para que fuera a presenciar las maniobras militares de su ejército en Munchen, a donde llegaría en vísperas de la Primera Guerra Mundial. A inicios de 1913 se inició un viaje al norte de África donde conocería las pirámides y la Esfinge, fotografía que se encuentra en pertenencia del Archivo General de la Nación. A su regreso fue a Roma y a Nápoles. Se enteraría de la situación que afrontaba México gracias a que sus amigos le solían visitar, trayéndole noticias. Su renuncia no había resuelto las problemáticas del país que ahora se enfrentaba a una guerra civil entre los diversos intereses de los caudillos. La salud de Díaz se deterioró en 1915. Sus médicos le ordenaron reposo. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori moriría finalmente el 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años. Fue enterrado en París, Francia, en el cementerio de Montparnasse. Se han expresado intenciones de expatriar los restos del general y político mexicano sin que se hayan conseguido resultados. Las condecoraciones que recibiría Porfirio Díaz serían muchas y muy variadas, tanto nacional como internacionalmente. Entre ellas están Cruz Collar y Placa a la Constancia Militar, Cruz de Primera Clase al Combatir en la Intervención Francesa, Medalla de Honor por la Batalla de Pachuca, Medalla de Honor por la Batalla de Aculcingo, Medalla por la Batalla del 5 de Mayo, Cruz y Placa por el Sitio de Puebla, Medalla y Placa al Mérito Militar, Medalla de Honor al Estado de Oaxaca y Puebla, Internacionalmente serían los siguientes. Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III, Gran Cruz de la Real Orden de la Espada de Suecia, Gran Cruz de la Orden del Libertador, Gran Collar de la Orden de la Torre y de la Espada de Portugal, Caballero Gran Cruz de la Legión de Honor, Gran Cruz de la Orden Suprema e Imperial del Crisantemo del Japón, Caballero Gran Cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, Gran Cruz de la Orden Española del Mérito Militar, Gran Cruz de la Orden Leopoldo de Bélgica, Caballero Gran Cruz de la Orden del Águila Roja, Caballero Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría, Gran Cruz con Diamantes de la Orden del Sol y del León de Persia, Gran Cruz de la Primera Clase del Primer Grado de la Orden Imperial del Dragón Doble de China, Cruz de la Orden del Baño, Gran Cruz de la Real Orden del León Irlandés del Reino de los Países Bajos, Caballero Gran Cruz de la Orden de San Alejandro Nevsky, Caballero del Collar de la Orden de Carlos III, Como quedó constancia en este video, Porfirio Díaz era uno de los personajes imprescindibles en esta lista de personajes, que de la nada ascendieron al poder y a la riqueza, pues de ser un humilde indígena de Oaxaca, como su gran rival Juárez, lograría hacerse con el poder al convertirse en dictador de México, al cual aún se le reclaman los actos atroces cometidos durante su gobierno y lo tienen como un villano de la historia nacional. Sin embargo, en realidad, Porfirio Díaz sería un héroe nacional al pelear en la mayoría de las batallas importantes que se librarían en el país por su independencia de Francia, un político notable pese a su falta de habilidad oratoria, un hombre finalmente con sus defectos, pero también con sus virtudes, de las cuales debemos aprender. El crecimiento económico, cultural y científico que tuvo México durante su gestión es innegable, pero a la vez su descuido en materia social, en la represión y la enorme desigualdad que finalmente ocasionaría la Revolución Mexicana también son reprochables. ¿Y tú qué piensas sobre este personaje histórico mexicano? ¿Lo consideras un héroe o por el contrario un tirano? ¿Qué opinas? ¿Sabías todos estos datos de la vida de Porfirio Díaz? ¿Conocías este personaje histórico? Abajo en los comentarios podrás dejar tus impresiones, me encantará leerte. Sin más por el momento me retiro. Esto fue De la Nada al Poder Parte 5 Porfirio Díaz Mori Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!